Música Nada puede hacer, nada puede hacer Dime que voy a hacer para mi perdón Nada puede hacer, nada puede hacer Con el tiro, vuelvo, estás pagando, estás pendiente El reto es abierto, el mal es directo De esta no te salva, ey, que esta no hay perdón Ey, que esta que mataste y doy contemplación Dime que voy a hacer para mi perdón Nada puede hacer, nada puede hacer Dime que voy a hacer para mi perdón Música Ey, yo solo hice el ver Cada día te da la risa No sé que me caí Eras, dime con la vida y no me fallas Eras, dime con la vida y me traicionas Dime que voy a hacer para mi perdón Nada puede hacer, nada puede hacer Dime que voy a hacer para mi perdón Dime que va a hacer para mi perdón Perdón, de qué, perdón, de la qué Perdón, de qué, perdón, de la qué Perdón, de qué, perdón, de la qué Perdón, de qué, perdón, de la qué